Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para llegar a los 20.000 suscriptores, que se acerca algo especial, a la vez que estés al pendiente de la comunidad, que siempre publico cosas ahí, gracias. La siguiente cosa es que no te pierdas ningún otro episodio del canal, ya que por mí, mi grupo de discursión, me gusta poder estar informado de todas las cosas que vaya a hablar o que vaya a subir al canal. Ahora sí, empecemos con el vídeo. O vaya, veo que te has quedado sin internet porque acabas de contratar Movistar y Movistar no es tan bueno con internet que digamos. Y es que sí, aprovechando que te has quedado sin internet, quiero hacerte un poco de spam publicitario y si comenta algo, por favor, en los comentarios, necesito comentarios para que mi vídeo se recomiende. Una vez que tú te has querido comprar Roblox de una manera segura y económica y muy barata, aquí sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Roblox de manera de seguridad económica, como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Roblox, también vas a poder comprar Roblox Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Puto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos con el vídeo porque ya debe haber llegado. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que justamente sería en este juego de aquí que sería el juego de golf. Si no, te grabé gameplay de media hora y dije ok, voy a reutilizarlo en este vídeo porque sinceramente no quería desperdiciar el gameplay y no te dije ok, lo voy a utilizar. Pero escribirlo y vamos a hablar un poco sobre el tema del evento del Fashion Awards y cuándo es que va a comenzar. Ya hice un vídeo hablando sobre este tema, sobre este evento anteriormente. Pero en este vídeo no había tanta información como lo hay en este momento, ya que estamos nada más a dos días de que este evento empiece y por eso hago este vídeo para que ustedes puedan estar informados sobre las cosas que vayan a ver en este evento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y es que probablemente va a ser el único ítem, puede ser el único, no digo que esto va a ser el único, pero puede ser que sea el único ítem el cual tendríamos de gratis en este evento. El cual sería este sombrero de aquí, el cual tiene mucha revelancia debido a que este sombrero es un recolor a este sombrero que van a estar viendo justamente ahora en pantalla. O sea que sí, específicamente como vemos, este sombrero que sería el sombrero nuevo que estaría en un lado, ¿vale? Y al otro lado estaría el sombrero que fue el original, o sea que es un recolor, el cual nos dan un ítem que sería este de aquí. Pero también se puede decir que los otros ítem los cuales van a estar viendo justamente en pantalla de la imagen de Event Hunters. También se puede decir que van a ser ítems gratis porque no creo que vayan a sacar ítems a la venta de este evento, ya que sinceramente los ítems son bastante feos, en mi opinión el único que se rescata es el gorro, entonces dudo mucho que esto lo pongan a la venta y de repente lo van a hacer nada más. Van a hacer todo gratis haciendo alguna misión. Pero, pero, pero como les vuelvo a mencionar, aquí nada más podemos deducir hasta el momento que nada más vamos a tener un solo ítem gratis debido a lo que voy a mencionar mucho más adelante. Pero bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta sería la información que nos brindó la Uniubs en su fuente de Twitter. Específicamente esto no lo publicé en la red de noticias debido a que sinceramente lo veía algo innecesario y todavía no hay tanto contexto al hablar sobre esto. Pero solamente el día de mañana, una vez que ya se comienzan a dar más filtraciones, informaré todo al 100% en la red de noticias. Así que vayan a seguir porque mañana yo ya no subo video porque mañana es domingo y mañana es día de descans. Bueno, en este caso específicamente nos dicen Quedan solo dos días para que Roblox anuncie el evento Fashion Award 2021. Mientras tanto, aquí les dejo algunos leags que se vendrán próximamente. En el primer botón o en el primer leag tendríamos aquí lo que sería el Fashion Award 2021, bueno, los diseños nominados del Metaverse, ¿vale? Aquí tendríamos lo que sería el primer botón por así decirlo y aquí tendríamos lo que sería el siguiente botón que sería el de Fashion Award, bueno, más que serían como creo los cines, los cuales nos daría. Y bueno, como lo vuelvo a mencionar, específicamente en estas dos imágenes que mostré anteriormente se ven que pueden llegar a ser botones dentro del juego. ¿A qué me refiero con esto? Que específicamente al parecer el juego va a ser, digamos, un ejemplo, va a tener botones arriba, o sea, arriba van a tener botones, en el que específicamente nos diga, ok, aquí se hace tal cosa, un ejemplo, se pone lo que sería el tema de lo... O sea, aquí se ven los nominados, de los diseños nominados del Metaverse y aquí se ven lo que serían los cines, los cuales están a la venta y los que están gratis. Ahora, muchos van a preguntar, entonces, ¿por qué tú dices que nada más va a haber un ítem gratis y no van a ver los cines gratis como se menciona o como se cree normalmente que puede llegar a ser este evento debido a que es un evento que, sinceramente, no se le ve la gracia que pongan ítems a la venta? Bueno, debemos venir al juego oficial de este mapa que específicamente sería Stumble Big Duggy, que específicamente en este mapa lo primero que tenemos que tener en cuenta sería el nombre del grupo creado, que sería algo de British Fashion Com, ¿vale? Que, bueno, no entiendo qué se refería con eso, pero lo interesante no es aquí, sino que lo interesante viene abajo, ¿ok? Abajo lo que serían las emblemas, ya que específicamente en las emblemas encontraríamos lo que sería el tema del Stumble Big Duggy Test, que aquí nos dice específicamente que sería un solo ítem que vamos a tener en este evento, pero todavía no se sabe. Hasta el día de mañana todavía no vamos a poder saber si es que realmente vamos a tener solamente un ítem gratis o van a ser los 5 gratis, pero hasta el momento nada más se sabe que va a ser un solo ítem gratis debido al tema que, bueno, literalmente hay un solo emblema, así que dudo mucho que sean los 5 ítems gratis. Pero bueno, gente, ustedes dijeron en los comentarios qué piensan al respecto, van a ser los 5 ítems gratis, nada más va a ser uno. Díganme los comentarios, voy a estar leyendo y voy a estar marcando con corazón los comentarios más interesantes. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!